Yo, 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 yo Soy el tiempo Tengo un pa', tengo un pa' les problema sin resolver Tengo un pa' les putas que quieren coger Tengo un pa' les exes que quieren volver Un pa' les aire, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo un chauffeur Tengo dinero y también tengo un par Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un pa' Tengo un pa', baby, pero quiero más Mientras más tengo más, quiero vivir normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a sonrillo a nadie por el mundo a viajar Tengo un jetty, cien mil en betty Por la ringetti, por Miami City Con pa' les putty, enseñando a la tettie Vuelita fama, y en su men que me metí Discos de platino, cuchi y valentino Cambié el oro por platino Me enviché y ahora solo como langotino Llegué el canon, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un pa', tengo un pa'l de problemas sin resolver Tengo un pa'l de putas que quieren coger Tengo un pa'l de haxas que quieren volver Un pa'l de aire, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo un chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque te quiero Si para la lleva tuya, pues ahora es mía En el campo, tu mamá le da una manía Tengo la gracia en la que sin calorías Te quería, pero cómpramela no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda, ahora me saluda En mi corría no existe ningún duda Todos lados me esperan de duda Me maté, tú, tengo un pa'l Tengo un pa'l de problemas sin resolver Tengo un pa'l de putas que quieren coger Tengo un pa'l de haxas que quieren volver Un pa'l de aire, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo un chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un pa'l Tengo un pa'l de aire, baby, porque 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 Gracias por ver el video.